En el ámbito personal depende mucho de las metas que tú te pongas y los objetivos que tengas. Levantarme cada mañana con ganas. Para mí el éxito es disfrutar de lo que estoy haciendo, siempre. El estar realmente divirtiéndote y disfrutando con lo que estás haciendo. La culminación de los objetivos. Para mí el éxito es igual equilibrio, poder disfrutar de todo lo que estás haciendo en cada momento. Levantarme por las mañanas con una sonrisa de oreja a oreja y decir qué feliz soy con lo que hago desde que me levanto hasta que me acuesto. Algo que te has planteado, lo has conseguido y no solamente que lo has conseguido, sino que lo has conseguido en muy buenas condiciones. No tiene nada que ver ni con fama, ni con dinero, ni con reconocimiento, ni con premios, ni con nada. Para mí realmente el éxito es levantarme cada día y ser feliz, no tiene más. Simplemente me dedico a lo que me gusta, no me importa el dinero. Yo creo que hacer lo que a uno le gusta. La armonía entre lo que a mí me gusta ser o me gustaría hacer y lo que hago en realidad. Decir a y hacer a. El éxito, pues estar contento. El éxito yo creo que es estar contento con lo que haces y eso, disfrutar con lo que haces y que te vaya bien.